Del 6 al 11 de mayo se desarrolla en Niquero, al igual que en toda Cuba, la cuarta muestra internacional de cine educativo. Un evento anual que promueve la importancia de la educación audiovisual y el séptimo arte. En la cita se proyectan materiales educativos de realizadores cubanos y extranjeros, al que asisten estudiantes de todas las enseñanzas de esta costera localidad. Es importante que el taller de creación audiovisual Niños al Mando participe en un evento de esta talla, que es de nivel internacional, porque está siendo reconocido la calidad de los integrantes del taller, del trabajo que ha realizado, sobre todo después del séptimo Festival Nacional de las Niñas y las Adolescencias Realizadores a la Vista, donde causó un impacto bastante positivo en todos los que pudieron visualizar la obra del taller. Y bueno, esperamos que también con la representación de dos profesoras que tenemos allá en el MICE puedan traer experiencias de los profesores que han venido a impartir talleres de otros países. La cuarta muestra internacional de cine educativo, en la que Niños al Mando del municipio de Niquero representa a la provincia de Granma con la obra El Gigante de Agua, sirve como una oportunidad para que los pequeños hagan muestra de sus habilidades en la creación audiovisual. El certamen dedica su cuarta edición a Francia, a los 50 años de los dos primeros cortos animados del personaje Elpidio Valdés, del realizador Juan Padrón y al aniversario 65 del ICAE. Roberto Francis para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Gracias. Gracias. Gracias.